Estos son dos ciudadanos chilenos, querían ingresar a la provincia, como bien decías, con euros que estaban pegados a su cuerpo. Estamos hablando de unos 200.000 euros que estaban justamente en diferentes partes de su cuerpo. Ahí los estamos viendo, miren esta fotografía. Así es como pudieron encontrar estos billetes, producto de haberse llevado adelante exportaciones sin la debida liquidación de divisas, de acuerdo a lo que ha podido investigar la Dirección General de Aduanas. En cuanto a esta investigación, en el origen del dinero se constató que uno de los hombres había realizado exportaciones de productos primarios sin liquidar las divisas en nuestro país, por lo que se presume que el dinero provenía de dichas maniobras ilícitas. Es por eso que a partir de ahora lo que se va a buscar en la provincia de Mendoza serían algunas fincas de Tunuyán que estarían quizás involucradas en esto. O sea, exportó productos agrícolas, fue, los vendió, los colocó, juntó toda la plata y después se la trajo, pero pegadita con Sintex alrededor del viento. Para no declarar nada. Para no declarar nada y eso, claro, cuando se le hace la detección, vieron que están allí revisando absolutamente todo en aduana, allí es donde detectaron que estos ciudadanos chilenos llevaban en su interior, detrás de la ropa, por decirlo de alguna manera, estos fajos de dinero, que era una suma importante de euros, ¿no? Claro. Por eso ahora se va a comenzar con una investigación y lo que decía el titular de la Dirección General de Aduanas, que su nombre es Guillermo Michel, lo que él dice es que muchos agropecuarios de buena fe han actuado en este sentido, pero lo cierto es que estos ciudadanos chilenos no lo han hecho de buena fe. Entonces, por eso es que ahora se va a investigar acerca en algunas fincas, sobre todo de Tunuyán, qué ha pasado para poder establecer y poder llevar adelante la investigación. ¿Ha trascendido cómo sigue el destino judicial de estas personas, luego de que te encuentren con 200.000 euros pegados al cuerpo? ¿Qué pasa? Bueno, ahora lo que van a seguir es investigar. En estas fincas van a extraer los papeles correspondientes para poder establecer cuál ha sido este intercambio que se ha tenido y a partir de allí poder ver qué responsabilidad les cabe a estos ciudadanos chilenos y sobre todo qué va a pasar con ellos. Y seguramente para ayudar también a su situación tendrán que dar testimonio de dónde están los lugares, ¿no? Sí, están complicados porque también querían ingresar el dinero, ¿no? O sea, ya lo estaban haciendo de una forma indebida. Qué delista. Claro, exactamente. Por eso ahora lo que resta de la investigación es establecer esas fincas donde se tuvo el contacto y a partir de allí con esa documentación, bueno, van a investigar qué fue lo que pasó y seguramente qué responsabilidad le cabe a estos dos ciudadanos. Sobre todo uno de ellos era el que más llevaba el dinero consigo en sí mismo, diríamos. Por lo tanto, las imágenes que ustedes estaban viendo recién eran elocuentes, ¿no? Estábamos viendo cómo estaban estos dineros en estas personas. Y fue todo una cuestión de tareas acá en Mendoza, o mejor dicho, en el límite, en la frontera. No es que alguien desde Chile había dado el dato, sino que de repente cuando van a cruzar los palpan o se fijan y se encuentran con eso. Exactamente, exactamente. Así fue que muchas veces es aleatorio, vieron que a veces... Pero bueno, seguramente de acuerdo a esta investigación entiendo que tienen que haber tenido algún dato en particular. Como para llevar... Sí, para llevar adelante esa revisión más exhaustiva. Porque tengo entendido que no hay tampoco un escáner personal para que la persona... No, no, no. Tengo entendido que no. No sé si lo hayan incorporado en este último tiempo, pero... Yo he pasado y no... Tiene que haber tenido un dato justamente importante para llegar y proceder. O caer en el procedimiento aleatorio, como dice Sofía. También puede ser así. O alguna actitud sospechosa que te haga pensar. Totalmente. Esto también es así, ¿no? Bueno, quienes hemos pasado por el paso internacional, sabemos que muchas veces hay personas a las que revisan más, a otras menos. Y también hay actitudes que también delatan a las personas que algo raro tienen. Y es por eso que, lo digo así vulgarmente, ¿no? Pero es así. Por lo tanto, estimo que en esta investigación lo que resta es establecer con esa documentación qué responsabilidad le cabe a estos dos ciudadanos chilenos. Y en función de eso, bueno, se procederá a lo que corresponde en su país.